Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos la receta de una rosca de pan sin gluten, sin lactosa y como siempre sin mis o panificables comerciales. Además que se hace en una hora y no necesita amasado. Es muy fácil de hacer, tan solo hace falta pesar los ingredientes exactos. Esta rosca de pan será la delicia de cualquier merienda o cela. Así que anímate y hazlo tú mismo en casa. Esta receta es para cuatro personas. Se trata de un pan. Se tarda una hora en total en hacerla, la dificultad es baja y el coste bajo medio. El coste lo pongo bajo medio porque al comprar las harinas inicialmente, al no ser un panificable comercial, tienes que hacer un desembolso mayor para tenerlas todas, pero a corto plazo es más económico, además de ser más sano. Los ingredientes son 150 gramos de patata 100 gramos de leche 6 gramos de zumo de limón 125 gramos de almidón de maíz 100 gramos de harina de arroz 25 gramos de leche en polvo 25 gramos de trigo sarraceno 40 gramos de almidón de tapioca dulce 24 gramos de harina de quinoa 15 gramos de aceite de oliva 1 cucharadita de sal que serían 2 gramos 2 cucharadas de mezcla de semillas 10 gramos de plantago o bata 200 gramos de agua y un sobre de levadura de panadero de 9 gramos 1 cucharadita de azúcar y harina de arroz y harina de arroz para espolvorear ¿los tenéis todos? pues venga que empezamos por favor no varíéis ni un gramo de los ingredientes para que os salga perfecto lo primero es pelar las patatas hacerlas trozos y añadir 150 gramos de ellas en un cazo con agua y cocerlas en un cuenco añadir 100 gramos de leche con 6 gramos de zumo de limón mezclar con ayuda de una cuchara o tenedor y reservar en un bol grande añadir los siguientes ingredientes 125 gramos de almidón de maíz 100 gramos de harina de arroz 25 gramos de leche en polvo 25 gramos de trigo sarraceno 40 gramos de almidón de yuca dulce 24 gramos de quinoa 2 gramos de sal 10 gramos de plantago o bata 1 cucharada de azúcar y un sobre de levadura después mezclar todas las harinas en el caso de que tengáis las semillas de alguna de ellas pero no lo tengáis en formato de harina podéis triturarlas con ayuda de un robot de cocina a continuación sacar las patatas que ya estarán cocidas y chafarlas con un tenedor o con un pasapurés y añadir esta mezcla a las harinas incorpora también los 15 gramos de aceite de oliva y mezcla a continuación incorporar la mezcla de la leche con el limón y los 200 gramos de agua mezclar bien de dentro hacia afuera con ayuda de una rasqueta o con las manos así se incorpora la harina poco a poco por último añadir los 20 gramos de semillas y volver a amasar después precalentar el horno a 200 grados centígrados colocar papel en la bandeja del horno para que no se os enrolle añadir unas gotas de agua en las esquinas de la bandeja y colocar el papel encima espolvorear harina de arroz en la bandeja y colocar toda la masa encima con ayuda de la rasqueta en forma de bola mojar las manos con agua y abrir un hueco en el centro de la masa para hacer una rosca de unos 7 u 8 centímetros de anchura el agujero central debe ser grande 12 o 15 centímetros porque en el horno al levar la masa llegará a cerrarse espolvorear con ayuda de un colador harina de arroz por encima de la rosca después con unas tijeras hacer pequeños cortes a la rosca e ir separándolos ligeramente de esta así al levar se quedará más bonita y romperá por ellos abrir el horno rápidamente e introducir la bandeja en el medio con calor arriba y abajo a 200 grados centígrados durante 15 minutos pasado ese tiempo sin abrir en ningún momento el horno bajar a 180 grados centígrados y encender el ventilador con calor arriba y abajo durante 30 minutos dependiendo del horno puede variar vigilar que no se queme cuando esté dorada y al tocarlo con una cuchara o un tenedor suene que está la corteza crujiente pinchar con un palillo para ver si está crudo por dentro si sale el palillo seco abrir el horno y dejarlo enfriar cuando esté totalmente frío cortar con un cuchillo de sierra y rellenar al gusto en nuestro caso la hemos rellenado con lomo, jamón, lonchas de queso lonchas de tomate ketchup y mayonesa espero que os sirva un saludo si eres nuevo en el canal puedes suscribirte haciendo clic aquí y síguenos en las demás redes sociales puedes comentar y compartir recetas que tengas con nosotros gracias